¿Qué va a ver el público esta noche? Bueno, vamos a compartir parte de mi historia personal mezclada con la historia musical, que es un resumen de lo que fue mi monólogo, o lo que es el monólogo que yo escribí de mi vida, mi vida musical, se llama Al desnudo, que se presentó con mucho éxito en el Teatro Nacional. Entonces aquí vamos a hacer un resumen, un escueto, porque aquello dura una hora y 40 minutos. Aquí vamos a conocer muchas cosas, muchos pormenores de mi vida que ustedes no saben, que jamás en la vida haya dicho. Así que esta noche espero que gusten. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a este encuentro dominicano en el Symphony Space para celebrar y conocer más sobre la vida de un gran artista dominicano, Carlos Alfredo Fatule. Mi nombre es Yamile Eusebio Paulino, soy la codirectora ejecutiva interina de la Global Foundation for Democracy and Development, y nos sentimos altamente complacidos de poder traer a través de esta iniciativa artistas y personalidades de la vida cultural de la República Dominicana que sirvan de ejemplo y que también sirvan para elevar nuestro orgullo aquí en un territorio un poco alejado de nuestra realidad o de nuestras raíces. Esto nos trae un poquito de historia y nos recuerda que los dominicanos tenemos muchas capacidades, tenemos muchas habilidades y que podemos resaltar en cualquier escenario donde nos encontremos. Vieron hace un momentito el video institucional de la fundación, esperamos que a través del mismo hayan conocido un poco del trabajo que desarrollamos aquí en los Estados Unidos desde el año 2002, es decir que somos quinceañeros este año y muy orgullosamente lo decimos. Y ahora nuestro equipo audiovisual ha preparado un breve resumen de la vida de Carlos Alfredo Fatule para que nos siente las bases de lo que vamos a estar compartiendo esta noche con él. Por favor disfruten el video y en un momento conversamos. Tu cara de niña encendida en rubor, mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz, leves murmullo pidiendo que no, que no, que no, que no. Tu mente y tu cuerpo dando aprobación, que sí, que sí, que siga amándote, que siga amándote, que siga amándote, que siga haciéndote sentir, sentir mujer. Que siga amándote, amándote, amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme en tu fuego y arder Me estás pidiendo amor, me estás pidiendo amor Que siga amándote, amándote, amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote Cuando también estábamos trabajando el título de este encuentro dominicano Pensamos en muchas opciones Porque queríamos condensar en pocas palabras Esa trayectoria de vida de un artista que nos hace sentir bastante orgullosos Entonces decidimos ponerle sencillamente, Carlos Alfredo Fatule La evolución de un artista dominicano Porque no teníamos otra manera de explicarlo Ha sido toda una evolución Y ha trabajado y se ha desarrollado en tantos escenarios Que es difícil condensarlo, como decía, en pocas palabras Yo quisiera pedir que venga Carlos Alfredo Por favor, primero, por favor Y que nos ubiquen un par de sillas por aquí en el escenario Para que podamos compartir un poco contigo Como hacemos regularmente los eventos Está bien, pero si tú quieres Yo te cuento mi vida Y luego entramos al asunto Como tú quieres ¿Qué ustedes opinan? Dejamos que él nos cuente su vida Bueno, me siento en el público a disfrutar Gracias Espero que gocen Como yo gozo cada vez que estoy en un escenario Porque parece que no fue en un hospital que me hicieron Sino fue en un escenario Vengo de una familia No de artistas Mi mamá es profesora en letras Maestra de escuela Mi papá es radiotécnico Quiere decir que lo que yo pude haber aprendido Es cómo sintonizar un radio En el año 1959 Mi papá era ¿Cómo se llama eso? Radio aficionado Quiere decir que yo Aprendí todas esas cosas Pero algo Pasó en mi familia Cuando ellos se enamoraron En el 59 60 Se casaron De una vez me hicieron Obviamente Yo nací un 11 de mayo Del año 1900 Está bien Del siglo pasado Pero tengo 56 Quiere decir que nací en el 61 Quiere decir que nací en el 61 En esa época El país vivía Una especie de aislamiento social Pero también político Y era muy convulso Eran las postrimerías del régimen de Trujillo Y el 19 días antes De que De que se lo llevaran Porque yo no sé ahora Uno tiene que tener mucho cuidado Tú no puedes decir ajusticiamiento Pero tampoco decir tiranicidio O lo que sea Pero el caso es que se lo hablan bien Agarraron Y entonces Me llevaron A mí Dentro de mi mamá Y yo Nací De la luz Esta doña Muy flaca Mi mamá Lo único corto que tenía Era mi barriga Y nací yo Lo primero que escuché Que yo recuerde Que mi memoria recuerda Son canciones de amor Y ellos me contaron Que ellos se enamoraron Con canciones de amor Entonces quiere decir Que en la barriga Yo estaba oyendo cosas Yo estaba oyendo Y eso fue trabajándome Porque de un radiotécnico A una profesora de letras Bueno Yo que soy ahora Compositor y escritor A la vez Este También soy músico Quiere decir que por ahí Que viene el asunto ¿No? Viene por ahí Y Y yo me voy a desplazar Allí al piano Y le voy a contar Que a los siete años Por primera vez Aprendí a tocar piano O me inscribieron Con un maestro Particular de piano Como ahora Como ahora recuerdo Perfectamente Las clases de piano Y era el profesor César Y entonces Vamos Yo me sentaba así ¿Sabes? Todos los muchachos Se sientan como Como dicen americanos Lazy Vamos Derecho Ok Derecho Pies Ok No hay problema Entonces Manitos Ok Mira el papel Mira el papel Pero cuando él De una vez Hacía así Yo Cuando él Cuando me daba la oportunidad De poder desviar mi atención La desviaba Pero realmente Tenía que Los deditos Ok Entonces vámonos Otra vez Ok Oiga Que fuerte era eso Pero mire Seguí aprendiendo piano 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 Pero también No solamente Me aprendía Las lecciones De 7 8 años Sino también Me aprendían Melodías Que me gustaban Porque yo Descubrí Que yo tenía Una habilidad De escuchar algo Y de una vez Tocarlo Y entonces Me aprendí Eso Me aprendí El himno nacional O sea No solamente Lo cantaba Sino también Lo tocaba Y tocaba Todo lo que escuchaba Y cuando mi papá Y mi mamá Se enamoraban Todavía Siendo mis hermanos Entonces yo Me aprendí Esas canciones La primera Que escuché Era de esa época Cuando estaba Pegado Chucho Avellané 1962 63 Porque un beso Como el que me diste Nunca me habían dado Y el sentirme Estrechado En tus brazos Nunca lo soñé Una noche De luna En la playa Nunca había pasado Despertándome En cantos De amores Al amanecer Así Así Siempre 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 Te amaré Así Ay Bravo papi Después nació Mi hermana Después nació Mi hermano Y después otra Más Era una escalera Pero yo Escuchando Todo lo que sonaba En esa época Cuando yo Empecé A tocar piano Yo también cantaba Y me gustaba Cantar tanto Que yo me imaginaba Siempre grandes escenarios Lleno de gente Y cuando yo El sitio preferido Mío era el baño Entonces cuando yo Entraba al baño Para mí era como Ver un estadio Así Algunas cinco mil Personas Yo me trancaba Mi puerta Me quitaba Toda la ropa Entraba A la bañera Cerraba La cortina Probaba Los aplausos Que era la ducha Agarraba Mi jabón Que generalmente Era uno de cuava De este tamaño Agarraba El jabón Y empezaba En off Con la cortina cerrada Señoras y señores Con ustedes Carlin Fatula Entonces abría la ducha Y son los aplausos Entonces yo hacía así Y yo oía los aplausos Vamos a ver En lo que yo hago así Ustedes aplauden Una, una, dos y tres Carlin Fatula Y le dejaba La abierta Y agarraba Y abría mi cortina Y ahí mismo hacía Entonces Cerraba Mis aplausos Y empezaba A cantar Que se oía En esa época Empezó José José A cantar No sé si se recuerdan Que triste Fue decirnos Adiós Cuando Nos adorábamos Sí porque hay que hacer El asunto De José José Para que En esa época Todos nos parecíamos A José José Y así Empecé a cantar En el baño Y para mí eso era Fantástico Pero yo lo que no sabía Que una vecina De al lado Justo al lado Estaba escuchando Todos los días Yo cantar En la bañera Y se lo dijo Al profesor De piano Que era el director Del coro Del colegio Santa Rosa De Lima Ay tú no sabes Quién canta El hijo de Soila Ahí yo lo oigo Todos los días Se lo dijo Mira Yo estaba Como en cuarto curso De primaria Cuando veo Que el director Se presenta Y dice Fatule Yo dije Y yo que hice Yo me he portado bien ¿Qué fue? Venga A la dirección Ay Dios mío ¿Qué fue lo que hice? Cuando llego allá ¿A usted le gustaría cantar? ¿Yo? Yo buscaba Como alguien Para decir Sácame de aquí Bueno Pues mire Yo sé que usted canta ¿Qué canción Se sabe usted Perfectamente? Digo yo Quisqueya Pues la va a cantar El día de la bandera Y ese día Lo recuerdo Como ahora La maestra Directora La directora Se para así Y estaban todos Estábamos en el patio Un micrófono Y dicen Y ahora a continuación El niño De cuarto curso De primaria Carlos Alfredo Fatule Y Guerrero Nos va a interpretar Una canción De Rafael Hernández Llamada Quisqueya Adelante Yo estaba en la fila Con todos los tigres Y yo tigre Eres tú Eres tú Y me empujaron Y yo llegué Y tú sabes Que todos los muchachos Empiezan a tejerse Algo aquí ¿No verdad? Y el maestro Me dice Ya Ok Ok Y empecé No hay tierra Tan hermosa Como la mía Bañada por los mares De blancas Y se me olvidó Y me acordé De una vez Dije Pluma Parece una gaviota De blanca Y me acordé Y me acordé Que la usé Dije Espuma Dormí De las orillas Y los tigres Estaban allá En la fila Haciéndome Y yo Del ancho Y como que cogí Confianza Y ahí aplaudió Todo el mundo Señores Que sudadí Me corrían los sudores Y ahí cuando empezó La gente a aplaudir Me asusté Me entró un hipo Dije Quisqueya A la Tierra De Biza Bueno Ya aplauden Muchachos Experiencia De cantar Esa experiencia De cantar Fue terrible Porque bueno Hasta algunos La niñez Fue muy patriótica Mía Si Ya todas Las canciones Que yo cantaba Así en público Eran canciones Patrióticas Y yo recuerdo Que yo me aprendí Una Bellísima canción Que la cantó El coro estudiantil Con Con una Persona Que yo Cuando mi papá Me dijo Ese es primo tuyo El que canta Yo me sentí Tan orgulloso Que yo Hoy Después de Tanto tiempo De haberlo conocido Ya se fue Se fue con el señor Conocí entonces Al hermanito Chiquito De él Que entonces Jugaba conmigo Y hacía bullying Conmigo Entonces ahora Hago yo bullying Con él Y está aquí Entre todos nosotros Es el gran Tenor dominicano Francisco Casanova Que está ahí Chiqui Ajá Aquí Entonces Esa canción Es una canción De Manuel Rodríguez Subhío Y es el poema A la patria Y yo creo Déjenme ver Si recuerdo La clase de piano Ahí Oíd pues Hay una antilla En medio del mar caribe Que luz y vida recibe Del sol de la libertad Así es mi patria Ninguna En el nuevo continente Puede levantar la frente Con más brillo y majestad Ninguna por sus laureles En medio del mar caribe Luz más brillante recibe Del sol de la libertad Si en nuestra unión Mantenemos Y vivimos como hermanos Seremos dominicanos Del mundo la inspiración Eterna concordia y paz Por siempre allí gozaremos Y ante el mundo exclamaremos Que viva la libertad Si era bien patriótico Pero pasaron los años Entré en la adolescencia Adolescía de muchas cosas Sobre todo de adaptarme ¿Qué música era la que estaba de moda Cuando yo era adolescente? Siete días con el pueblo Ramón Leonardo Luis Díaz Y una serie de tigres Raros Que para mí eran mis ídolos Mire cuando Siete días con el pueblo Fue a San Pedro de Macorís Yo estaba ahí Número uno Y yo recuerdo como ahora La policía Y la atención Y todo eso Y mi mamá Mira cuídame ese muchacho Caramba Pero yo quería seguir Mis ídolos Que eran los revolucionarios Al igual que yo Entonces Cuando esa canción salió Me marcó Dice así Caramba 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 Francisco Alberto Caramba Mi comandante Te hiciste Te hiciste el muerto En la sierra Se lo creyeron Que bueno Francisco Alberto Caramba Ellos contaron el cuento Francisco Alberto Francisco Alberto Me alegro Y que en un sitio ignorado Enterraron tu fusil Francisco Alberto Y tu cuerpo Francisco Alberto Caramba Francisco Alberto Y por ahí empezaba Canciones como Que triste Se oye la lluvia En los techos De cartón Viene bajando El obrero Con sus mismas cicatrices Millonarios De lo Si Aunque vivamos aquí En Nueva York Que lejos Que triste suena La lluvia En las casas De cartón Usted no lo va a creer Pero hay escuelas De perros Y les dan Educación A que nos muerdan Los diarios Pero el patrón Hace años Muchos años Ay Dios mío Qué época tan hermosa Cuántos ideales Cuántas cosas seguíamos Queríamos Queríamos Llevarnos el mundo Por delante Pero entonces Desde la adolescencia Empezaron a gustarme La muchacha Y entonces Empecé a asociar Las canciones Con lo que estaba Sintiendo Y empezó A José José A ser más meloso Todavía Porque antes Era muy Festivalesco José José Pero entonces Empezó la etapa De Amor como el nuestro No hay dos En la vida Por más que se busquen Por más que se escondan Tú duermes conmigo Estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no es Tú no es Amigo Solo estás Solo estás Mi almohada Y por ahí Y por ahí Por ahí Que tus ojos Y lo que un día Fue no será Y después vino Y a lo pasado Pasado Y todo eso Ay Dios mío Yo enamorado Me antojé Con tener un combo Y a los 16 años Ya era director Del primer combo Mío Eran 14 gente Habían gente ahí De 50 años Que tocaban Y yo lo dirigía Entonces yo tocaba Era como Ramón Orlando Tocaba Bailaba Y hacía coro Ay sí Me aprendí mi jaleo Pero inmediatamente Empecé a producir dinero Llegaba a las 2 3 de la mañana Mi mamá ya despierta Esperándome Para entonces Levantarme a las 7 y media Y cruzar Al colegio Santa Rosa Que quedaba Frente a mi casa Queda todavía Y así era mi vida Hasta que me gradué Y me fui a estudiar Medicina Santo Domingo Ay Dios mío Dejé la música Dejé todo Dije me voy a dedicar A medicina Y estuve en medicina Estuve casi 6 años Pero a mitad de carrera Un día Un médico me dijo En medio de una operación Fatule Dice que tú cantas Yo claro Claro Y yo Yo recuerdo Como ahora Porque La persona que estaba Ahí en el quirófano Tenía la barriga Abierta Y todos los Todas las pinzas Ahí estábamos Porque era Pinza Pinza Un día A mí me tocó Porque yo era Instrumentista Ayudante de cirugía Y me tocó Atender a un médico Que era fañoso Y me dijo Pinza Y yo dije Pinza Y le he dicho Yo le hice la seña Los otros médicos Y la enfermera Estaban muertos De la risa Porque saben Que yo estaba Relajando Pero imagínate Tú con una gente Casi muriéndose Nosotros relajando En una vez Dice Y digo yo Hasta ahí Llegó el asunto Pero me invitaron A cantar un día Me invitaron A cantar un día En unos Miércoles rojos De María Cordero Y yo fui Con mi chacabana Que decía C-A-F Si porque el médico Si no tiene chacabana No es médico En Santo Domingo Lo primero que compré Fue mi chacabana Y fui a cantar Y ahí estaba Bertico Sosa Quien era médico El doctor Hermida Y muchísimos médicos Que cantaban Casi todos los médicos Cantamos Adiós Pero no me querían soltar Después que yo canté Dos de José José Pero me invitaron A participar En el festival De Puerto Rico Año 1983 Yo fui Apareció de todo Mire apareció pasaje Traje Porque yo no tenía Ni traje Traje Zapato Dinero en el bolsillo Apareció Inscripción en el festival Y yo arranqué Para Puerto Rico Y lo grande Que yo andaba Con un trago Aquí Todo el tiempo Medio borracho Y cantando Por divertirme Adiós Pero yo gané El primer lugar Y el tercero En la voz Y cuando Y cuando Déjenme hacer Un pedacito De la canción De Félix Hermida En paz descanse Se llama Amarte Esa es la canción Del festival Dice Amarte Es comenzar La vida Cada instante Amarte Es no creer Que existan Noches frías Amarte Tic-tac Que vuelve loca Mi alegría Amarte Es pretender Estrellas Por el día Amarte Es ver El sol Amanecer En tu ventana Creer Que el tiempo Al robar No cuenta Nada Es al soplar El viento Oír Tu voz Amarte Es ver La noche Perderse Entre tus dedos Nacer Estrellas Enredadas Entre tus dedos Creer La tarde Confundirse Con tu piel Amarte Creer Que el tiempo Se detiene En tus pestañas Soñar Contigo Al despertar Y cada mañana Es pronunciar Tu nombre Esto Esto es Amar Gracias Y nada Me llegué A Santo Domingo Con el premio Bajo el brazo Periodista Que me llamaba Que me llamaba Carlos Batista ¿Quién te llamas? ¿Quién me llamas? Carlos Batista De la última hora No, dile a ese tipo Que yo no hablo Con ese Talos No, no, no Que yo soy médico Yo lo que voy a graduarme Ya me falta un año y medio ¿Qué es lo que voy a ayudar En entrevistas? Que te está llamando Magda Florencio Magda No, no, no Así me pasé Dos meses Porque eso fue en septiembre Tres meses más o menos Diciendo que no A la prensa Hasta que en enero Vino a la puerta De mi casa Aquile Durán Productor de Teleantillas Y me dijo Carlos ¿Te gustaría cantar En Teleantillas Una vez por semana? Y no Mira que yo Le dije La misma excusa Y me dijo Pero mira Te vamos a pagar 100 pesos Yo dije Espérate un minuto ¿Cómo es el asunto? Se nota Que soy hijo de árabe ¿No verdad? ¿Cómo es el asunto Eso de los 100 pesos? Dice No, tú vas Una vez a la semana Y te pagamos 100 pesos ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas canciones? Dos Dos canciones ¿Cuántas veces? Una por semana ¿Cuántas veces al mes? Cuatro veces al mes ¿400 pesos? Para un muchacho Que le daban 20 pesos Y ganaba 60 como médico En ese momento Dije yo Se fuñó la medicina Y ahí Empecé en Teleantillas Mi programa Fiesta Después crucé Al Sabro Show Y de una vez Ahí conocí A Milton Pelaez Yo recuerdo Como ahora A Milton Que me dijo ¡Hey! Calín Ven acá Y digo ¿Cómo adivinó este? ¿Cómo sabe este Que a mí me dicen Calín en la romana? Yo no sé Pero lo investigó Desde que me dijo Calín Me cayó bien Y llegué Y me dijo Ven acá Yo te he visto en Teleantillas Tú como medio Como loquito Ven ¿Qué tú sabes hacer? Digo yo Bueno Yo sé hacer esto ¿Qué instrumento tú tocas? Ah yo toco esto 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 Y en ese momento Él estaba escribiendo En una libreta Una libreta de apuntes Y escribiendo 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 Cuando vine a ver Me dijo Tú tienes 17 minutos En Miss República Dominicana 1985 Y me hizo un show Que lo catalogó Él como El showman Y esa noche Fue maravillosa Yo no sé Si algunos de acá Se recuerdan Melba Vicens Fue la ganadora Pero quien más ganó Fui yo Porque eso se fue abajo Cuando yo hice Imitaciones de todo Y conté mi vida En 17 minutos Y entonces Ahí Esa noche Bueno La canción de Que Milton El tema era Esta noche Esta noche mi voz Cantará Para hacerte feliz Y para ver La alegría De vivir El calor Y el amor Que hay en ti La noche será Para recordar Esta noche mi voz Cantará Para ti Y esa noche Era como de 19 personas 20 personas Y yo estaba ahí Frente a mí ¿Quién estaba? Que la invitaron también El caramelito Tania Valls Y esa boquita Que tiene Nada más me miraba Así Y yo Que tengo unos ojos Saltones De una vez La mesa era muy ancha Los pies no me llegaban Pero Nada Nos hicimos amigos Y como a los 7 meses Nos casamos Y señor Ahí fue Fue mi primera esposa 18 años juntos Dios mío Como soportó Este caballero Pero bueno De ahí nació Estefany Quien ahora Es Techi Fatule Por lo cual Ya yo no soy Carlos Alfredo Sino Carlos Fatule Soy el papá de Techi Techi Fatule Y Carla Fatule Nacieron de ese matrimonio Y pasé un tiempo Maravilloso Porque inmediatamente Me casé Me firmó una disquera Y ahí empecé yo A grabar Que merengue con ópera Al lado Justo al lado Y todo su merengue Todas esas cosas Grabamos como 6 producciones Dicográficas Y un día Viquiana Me dice Viquiana ¿Recuerdas Viquiana? Viquiana me llama Me llama por teléfono Y me dice Carlos Y mi manager y yo Queremos que tú Vengas con nosotros A Miami Bien ¿Qué es lo que yo Tengo que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice Mira lo que vamos a hacer Es que Yo tengo un show En el Fountain Blue Hilton De Miami Beach A ver si tú Me abres el show Y yo Bien Yo nunca he sido Pretencioso Ni alabancioso Yo dije Eso está bien Vamos para allá Yo te lo abro el show No digo yo por ti Y yo cogí para Miami Y allá cogí yo Con mi familia Sí porque era De bonche Ahí no había pago Ni nada No Eso era solidaridad Pura Y yo me fui al show Y me presentaron Señores y señores Con ustedes Carlos Alfredo Mamá Yo salí con mi pista Y Al lado Justo al lado Y me toca Digo yo pero Déjame hablar con esta gente Aquí en este Fountain Blue Hilton Aquí tiene que haber mucha gente Que hable inglés Y empecé Como yo hablo inglés De chiquitico Porque en la romana Hay que hablar inglés El que es de la romana Tiene que aprender inglés Si no Se quedó sin trabajo Pues yo Yo hice un monólogo Bilingüe La descripción De los usos De las De las exclamaciones Dominicanas En todo sentido Pero en inglés En español Entonces yo hablaba Y yo decía Por ejemplo Yo decía Ok you know When you're walking Cuando usted está Caminando And you hit your foot Y tú te dan un pie Tú dices Oh No verdad Y en español Usted va caminando Se da un golpe en un pie Y usted Ay Pero en dominican Way You have to You have to To add Another word Usted tiene que En dominicano Además del guay Usted tiene que ponerle Otra Otra vaina Porque si no No tiene sazón Because if you don't Know it And then you know You know Don't test nothing Y esa gente Estaba muerta de la risa Con mi monólogo Dice ella And then you say Oh Que vaina En inglés Oh Que vaina Y Terminó el show La gente se puso de pie Aplaudió muchísimo Yo me fui a mi camerino Mientras Viciana Estaba haciendo Su regio show Tremendo Y en el camerino Tum 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 Me toca Quien es el presidente De la cadena Telemundo Que estaba en el público En una convención De Telemundo Bajaron todos Y fueron a visitarme El camerino Y viene ese señor Carlos Barba Ay mucho gusto Yo soy Carlos Barba No no mentira Era en cubano Oye chico Mucho gusto Carlos Barba Oye tú eres terrible Mira Yo quiero eso mismo Que tú hiciste ahí Pero en un show De televisión Yo nomás miré A Tania Y de una vez Vanileja Se llenaron Los ojos de él Se nota Que nos llevamos bien ¿No? Entonces Ok Mira Me dio su tarjeta El otro día Estaba yo en su oficina Firmando un contrato Para el show De Carlos Alfredo A través de la cadena Telemundo El primer dominicano Que hace eso Y yo go Wow Ok Y que yo hacía En el show Nada Hacía lo mismo Disparate Hablar así Con la gente Y presentar artistas Que fulano Que tisto puente Que se lea cruz Que esto y lo otro Yo estaba gozando Mi vida Hasta un día Que llega La guerra del golfo Y con la guerra del golfo La depresión De la bolsa de valores Tenía que cancelar Los shows más caros De la cadena Telemundo Y el mío Era el más caro Porque cada show Costaba como 18 mil dólares Hacerlo Cada show Y me dijeron así Como si nada Mira el show Ya no va De la semana que viene What? What no batios? No Me fui para Panamá De Panamá Brinqué otra vez A Miami De Miami Vine un par de veces aquí Vine un par de veces aquí Pero yo no conocía Nueva York Yo había venido mucho A Nueva York De la 59 Hasta la 14 Ese era el Nueva York Que yo conocía Y en esa época Me trajeron una vez A Washington Heights Alguien que tenía Un restaurante Y nada más Habían 23 personas Allá adentro Y me pagó 8 mil dólares Después me dijeron Pero tú eres loco Yo no sé Yo no conozco Nueva York Yo no lo conocía Bueno Pero lo voy a dejar En esos tres puntos Supensivos Para decirles Que después me regresé A República Dominicana Y en República Dominicana Hice el show De Carlos Alfredo Versión Mango TV Juan Luis Guerra Luego hice El show De De Mundo Insólito A través de Super Canal Y ese derivó El programa Gózalo En el cual todavía Le estamos sacando cuarto Inscríbanse en el canal YouTube Pues sí Sí Porque oye No es fácil Tener muchachos Y nietos Y pagables Pero ya en resumida cuenta Porque Yo sé que si nos quedamos aquí Hasta las 2 de la mañana Van a faltar camas Pero hay mucho que contar Esto es un resumen De mi vida Y yo quiero Decirles a ustedes Que Ahora me he movido Acá a Nueva York Porque En esa época Que cancelaron los shows Y yo pasé por divorcios Y volví Y eso Tuve una experiencia Fenomenal Hice varias obras De teatro Hice Desde el año 85 En el teatro tradicional Después óperas Y zarzuelas Y después entre los musicales Y hice Jesucristo Superstar Y yo monté Un Jesucristo Porque yo era El character El personaje De Jesucristo Y yo lo monté Bueno Yo hice Toda mi técnica De teatro En ese personaje ¿Cómo? Estudiando el personaje Me encaqueté De los cuatro evangelios Y todo Donde quiera Que hablaba De Jesucristo Yo me lo aprendía De memoria Entonces ¿Qué yo hacía? Caminaba como Jesús Hablaba como Jesús Todo Yo quería ser Como Él Y llegó un momento En que ya Hasta dormía Como Jesús Yo me lo inventé Y era como todo Pero eso fue Un encuentro maravilloso Que hizo que Mi vida sea transformada Desde ese momento Que empezó a trabajar en Él Ahora mismo Yo soy un seguidor De Jesucristo Y soy confeso Y convicto Seguidor Cristiano Y entonces A partir de ahí Empecé a trabajar Obras de teatro Pero hacerlas Hice una Que se llama La pasión de Cristo Una hora y 45 minutos Y después hice Perseguidos Me moví a Nueva York Y empecé a entrenar Jóvenes En Long Island En la ciudad de Freeport Estuve dos años Entrenando muchachos Y estrenamos Cinco obras de teatro Pero allá Pero algo me decía Es para Manhattan Que tú vas Y efectivamente Me moví a Manhattan Y empecé a entrenar En las escuelas públicas Algunas escuelas Que me contrataban Porque soy vendedor De la ciudad Y entrenaba A los muchachos Para decirles Ustedes son cabeza Y no cola El mejor ejemplo Es el presidente Obama Ustedes pueden llegar A ser presidente De este país Este es un país De oportunidades Pero usted Pierde tiempo Y se desenfoca Entre juca Y reggaetón Usted no va a llegar A ningún lado Y yo le hablaba Así a los muchachos En inglés En español Y en francés Porque mi mamá Me apuntó En la Alianz Francaise Y pude Desarrollar Y tener un buen review Con esos muchachos Y hoy día Seguimos Entrenando Estamos fundando Próximamente Una escuela En Washington Heights Y lo más bueno De eso Es que Si no empoderamos A los que vienen Si no le decimos A los muchachos Vamos a disciplinarnos Pero primero Tenemos que ser obedientes Porque aquí Todo el mundo Le tiene miedo A la policía ¿Por qué? Y son obedientes Porque te ponen Un ticket Te meten preso No es como en mi país Que a un policía Tú le caes galletas Y todo el mundo Hace lo que dé la gana Pero aquí no Entonces A nivel personal Tu vida no va a ser Simplemente Un McDonald's Que está muy bien Que trabajes en él Sino que sueñes alto Porque el que sueña alto Y huela alto Los tiros no llegan Pero si tú te quedas Allá abajo Entre la Entre las comidillas Y las cosas No vas a llegar A ningún sitio Como joven Y mañana Vas a hacer Un número más Simplemente Para pagar impuestos Y esperar tu retiro Madre mía Eso Surgió 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 Un impacto Entre los muchachos Y empezamos Ocho Y terminamos Veintitrés Y generalmente Los programas De after school Empiezan Muchos Y terminan Pocos Y yo empecé Pocos Y terminamos Muchos Gracias a Dios Y eso me gustó En este mismo escenario Contraté a unos Ocho actores De aquí De la De la comunidad Hispana Hijos de dominicanos Los entrené Y estrenamos Nuestra obra Perseguido En este mismo escenario Recuerdo como ahora Estrenamos Perseguido Con mucho éxito Dos funciones Me decían Tú estás loco Yo no puedo estar loco Si lo que yo predico Y lo que yo digo Que hay que soñar alto Yo tengo que soñar alto Y yo tengo que caminar En esa misma dirección Y efectivamente Así fue ¿A dónde me A dónde me lleva Dios? Bueno Yo no sé Yo lo que sé Que estoy montado En el carro Tengo un ticket En la mano Que me dice Que yo voy a llegar Y aquí Si tú te pierdes En una estación No hay problema Pero no salga de ella Te puedes perder En el tren Pero que tú vas a llegar Pero no salga De la estación Crúzate Ven Devuélvete Pero ahí No hay problema Y ese fue el ticket Que yo compré Y ese es el ticket Que yo le enseño A los que me siguen Ahora Yo me voy a despedir Ahora Cantándoles Una Un popurrí De un resumen De los merengues Más exitosos Que yo he hecho No puedo cantar Todas mis canciones Que son seis Producciones Pero este resumen Lo voy a hacer Con mucho cariño Este No sin antes Agradecer a Funglode New York City Gracias a Yamile A Kenia Y a todo el equipo De trabajo Que han contado Conmigo En especial A una persona Que es un colaborador Muy especial Porque un hombre Que me ama Muchísimo Me quiere Que es Elia Ser Bueno Que me ha recomendado Y eso es bueno Cuando te recomienda Gracias Elia Ser No, pero no importa Hay que ser agradecido En la vida A todos ustedes Gracias por venir Y casi llenar esto Con un frío Como el que está haciendo Allá afuera Que cosa tan grande Pero gracias a Dios Nosotros los cantantes Estamos felices Cuando hace frío Porque los restaurantes Se llenan A ustedes Gracias Gracias Pronto Escucharán Muchas Muchas noticias Mías Y espero Que poderles Satisfacer Como el primer día Que emprendimos Una clase de piano Con disciplina Y obediencia Para crear Una costumbre Esta es mi costumbre Yo trato de hacerlo Lo mejor que puedo Y de verdad Que amo Lo que hago Y no hay una cosa Más bonita Amo lo que hago Amo lo que hago Y por mi Yo me puedo morir Enseñando Enseñando a otros Y cantando también Así que por eso Voy a A ponerle Mis merengas Nunca vas a hablar A ti Te voy a llevar Y hacer un mal Y no vas a tener que bailar No te vayas tan temprano Que el café Pronto estará Margarita Fue el colmado Pero Carla Cómo la voy a endulzar No da un peso Ni va a comprar Su parma Rieta A mi vida ¡Ahhh! No me enfío Salvo de que era Trae mi azúcar O si no Te voy a botar Como tú nunca vas a la hongera Te voy a llevar Y es el Suena que es un hombre Y no vas a tener que bailar Y no vas a tener que bailar No se vas a la hongera Te voy a llevar Y es el Suena que es un hombre Y no vas a tener que bailar Busca tú Busca tú No me vayas sola pa' allá Es muy mala Es muy mala Es muy mala La soledad Busca tú Busca tú No me vayas sola pa' allá Es muy mala Es muy mala Es muy mala La soledad Como tú Nunca vas a la hongera Y no me voy a llevar No me enfío Bueno, ahí tenemos El tenor dominicano Francisco Casanova Rosa no sale sin automóviles 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 Dos automóviles, tres automóviles Este río se formó, y que el río se formó Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a hacer un merengue con ópera y no vas a tener que bailar Como tú nunca vas a la ópera, te voy a llevar Voy a hacer un merengue con ópera y no vas a tener que bailar Rini Bagliochi Que merengue me tirado Se acabó la gana Ahí está al lado A ver, ah Dice Al lado Vive La que me tiene de guisado, ilusionado, tranuchado, tratonao, borrado, amarrado, hueto, loco y emperrado No falta señores, acá voy a ir a la tengo de vestir, pero gracias está viviendo Justo al lado Al ladito Ahí mismito Ay, wow, wow Ay, wow, wow Justo al lado Yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Y yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Con tantos barrios que hay, mira lo que me ha pasado La gema que me derrite, viene y se me muda al lado Yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Y si se portara bien, muy poco me habría importado Pero ella arma unos ponches ahí mismo en la nariz, está al lado Yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Ok, a ver si recuerdan esto también Dice así Te prometo llenarte De cariño las manos Y aunque pasen los años Desde hoy yo prometo Seguir a tu lado Te prometo quererte Sin jugar con engaños Sin tentar la suerte Que viene a ponerte Por fin en mis brazos Vamos Te prometo quererte De cariño las manos Te prometo quererte De cariño las manos De cariño las manos Vamos Ahora viene una Que yo estoy seguro que le gusta el afile Y sin amándome Y sin amándome Así se llama Sin amándome Tu cara de niña encendida en rubor Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz De leve murmullo pidiendo que no Que no, que no, que no Tu mente y tu cuerpo dando aprobación Que sí, que sí Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Y sentir mujer Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Y sentir mujer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme Me gusta entregarme en tu fuego y arder Me gusta entregarme en tu fuego y arder Me estás pidiendo amor Me estás pidiendo amor Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Y sentir mujer Que siga amándote Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Y sentir mujer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme en tu fuego y arder Me gusta entregarme en tu fuego y arder No te detengas No te detengas No, no, no No te detengas No, no, no No te detengas No, no, no Sigue haciéndote No te detengas 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 Cuando llenábamos Cuando llenábamos de amor Las madrugadas Cuando pensábamos Que siempre hay un mañana De esos detalles Sé que tú Ya no te acuerdas Cuando en la sombra de la noche me buscabas Ya no te detengas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas De aquellos celos Que sentíamos por nada Ya no te acuerdas Cuando hablábamos de amor con la mirada Ya no te acuerdas ¿Será que de otro hoy te encuentras enamorada? Ya no te acuerdas Cuando temblando entre mis brazos me decías Que nunca el tiempo nuestro amor borrar podría ¿Qué te ha pasado? Ahora me dices Que es mentira Ya no te acuerdas Cuando llenábamos de amor Las madrugadas Cuando pensábamos Que siempre hay un mañana De esos detalles Sé que tú Ya no te acuerdas Cuando llenábamos de amor Y no te acuerdas Cuando llenábamos de amor Cuando llenábamos de amor Cuando llenábamos de amor Muchas gracias Muchas gracias Gracias Me agarraste desprevenida Porque yo estaba pasándote live aquí Por Facebook ¿Qué pasa? La tecnología Las redes sociales No permiten hacer muchas cosas ahora Es decir que te estaban disfrutando En Santo Domingo Y en muchos lugares más Gracias Ahora vamos a aprovechar un momentito Para supuestamente estar un poquito más serios Y hablar Aprovecharlo a él Que tenemos la oportunidad De hacerles preguntas Hacerle algunas preguntas ¿Alguien se anima? La silla eléctrica Oye, oye Oye Acá donde se oye todo Pero ven acá Ese es Estor Darío Estor Darío Núñez Adelante Por favor, si puede acercarse al micrófono que está acá Agradeceremos mucho que nos den su nombre Para nosotros tenerlo en la grabación Sí Su nombre es Su nombre es Ana Barra Y nosotros vinimos a apoyarlo a él Porque el núcleo de mujeres que tenemos aquí Él sabe que siempre nos vemos en él Bueno, pero es un fan club Es líderes Son líderes Gracias Maravilloso Un beso No, no, no Por favor, levántense Por favor Ese fan club ahí Oh, Dios mío Muchas chicas que te siguen acá, eh Esa es mi muchacha que me siguen La que quedan justo al lado Al ladito Al ladito Al ladito ¿Alguna pregunta para Carlos? Por favor, si se puede acercar al micrófono Se lo voy a agradecer Sí, hombre Se escucha, pero nos sirve un poquito con la grabación, no? Ah, sí, 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 sí Sí, bueno Ok Buenas noches ¿Le damos el permiso a la dama? Sí, claro Por favor Tú habla de que va a ser una escuela ¿Cuál es la dirección? La escuela o una fundación, una institución ¿Qué es lo que vas a crear aquí en Washington Heights? Yo creo que hay demasiada fundación Lo que faltan es trabajadores Va a ser una, una escuela que vamos a entrenar en un, es un templo hebreo Que está en las 185 y Fort Washington Y ahí los domingos de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche Vamos a estar entrenando a todos los hijos de los residentes de Washington Heights No importa que vengan de New Jersey Que quieran aprender a muy bajo costo, muy bajo costo Y así aprovechar para que se les despierte el arte No solamente cantar, sino también a actuación Porque estamos en la meca de la actuación, del teatro, del mundo Esta es New York, esta ciudad cuando se enciende es teatro por donde quiera Y los muchachos tienen que entrenarse Quizás no lleguen a ser actores, pero pueden ser muy buenos diseñadores de escenografía O luminotécnicos, o sonidistas, o asistentes de teatro y algo así Pero hay que, alguien tiene que darle los principios para que se despierte Como hizo mi mamá y mi papá conmigo, que me compraron un piano a los 6 años Y eso despertó en mí, me inscribieron en clase también, eso es Por favor Ok Carlos, comenzaste tu carrera en medicina, ¿verdad? Dejaste la medicina por el arte, has hecho una carrera larga en el arte Si volvieras al pasado, ¿retomaría la medicina o tomaría el arte otra vez? Yo lo intenté dos veces Adiós, pero después de 5 años ya las medicinas no son las mismas Y los descubrimientos, por ejemplo, cuando yo estaba en la clínica Que yo hacía de asistente, y también daba Daba ronda de noche Cada 48 horas Había rotaciones Había rotaciones para atender al paciente Coge presión por aquí, ocultar y seguimiento Yo recuerdo que nosotros tratábamos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida De otra forma Pero cuando pasaron 10 años, ya era el SIDA y era un virus Es decir, que los conocimientos que yo tenía en esa época Cambiaron en apenas 10 años, ahora cambian muy rápido Y yo lo intenté una vez y me dijeron No, tiene que empezar de cero Y luego ya en la Cuando mi carrera estaba La carrera televisiva en Gozal Estaba súper pegado El rector de la UAS Roberto Santana me llama Ven que te vamos a dar un diploma Pero tienen que pasar los exámenes Por fin, ¿me vas a ser médico? Pues yo no quiero ese 4 Yo quisiera el diploma Pues te dame honor y causa entonces Y no, yo le dije que no, que no valía la pena realmente La verdad es que le dije, no, no vale la pena Ya yo soy lo que soy La historia no se puede echar para atrás y olvidarla La medicina me sirvió mucho de mí, para mí Porque formó parte de una disciplina que yo tenía que seguir Y de conocimiento que despertaron en mí Y otras pasiones Por favor, la señora al fondo Margarita Margarita Padilla Yo soy Margarita Padilla Soy productora y conductora radial Te admiro Sé que para mí, para mí, tú has tenido mucho éxito Y yo quiero que en tres calificativos Tú me digas cuál fue la clave del éxito para llegar a donde estás Tú sabes que yo nunca me he creído eso Nunca No Yo Nunca me lo he creído O sea, yo sigo buscando y buscando y buscando No, Margarita No, honestamente yo Ay, que tú vas a triunfar Yo digo, pero yo no he hecho nada todavía Porque los sueños míos que tengo por hacer son más grandes que los de antes O sea, yo canté Menecon Opera, pero Menecon Opera es simplemente un estandarte Es un punto de partida Y así sucesivamente Las canciones van Pero tú, yo no sé A uno, el Señor los recarga Porque a mí me ha recargado todos los días Me recarga Y miren, yo les cuento lo que yo quiero hacer aquí en esta ciudad Bueno, yo no sé cuántos grants hay entre ustedes, pero podemos hablar después de aquí, ok Levantaron la mano un par ahí Adelante, pues Por favor La dama y el caballero Yo soy Clara Canto Clara Presidenta de la asociación de los Villalta Garciano y el exterior Nosotros nos encargamos de organizar eventos para los jóvenes Es una asociación sin fin de lucro Aquí está mi encargada de la comunidad, doña Milagros Entonces, nosotros queremos, o yo quiero saber, porque ahora voy a llevar la información ¿Cómo nosotros podemos asociarnos o ayudarnos a ustedes para colectar a los jóvenes, para recoger a los jóvenes, para integrarlos a su teatro? Asustate Vas a tener que buscar un estadio aquí Me dijo asociado Ya, esto es una bolsa de valores Una bata empotentada No, sí, podemos entrar en contacto para que, coayuvar a que muchos jóvenes también puedan recibir eso de manera gratuita O sea, como lo hacen en las escuelas públicas Porque a mí quien me paga es el gobierno Americano Muy bien, muy bien, Carlos Gracias, Carlos, por el apoyo que nos has dado para el éxito de esta actividad Ah, ok ¿Hay? Sí, saludo Señores, buenas noches a todos Carlos, de Carlos a Carlos Ahorita cuando te estaba escuchando, haciendo la interpretación de las canciones Y dijiste, a mí me marcó siete días con el pueblo Siempre tenía una inquietud Desde que era niño Me tocó la suerte de convivir con unos factules en Barahona Y yo decía, yo quisiera ver a Carlos factules A ver qué parentesco que tienen Porque yo no creo que esa familia sea tan larga, ¿verdad que no? Y si tú dijiste que eran árabes, me imagino que todavía Es más corta No, no, es muy corta Realmente los factules son los únicos Exacto, me imagino que serán lo mismo Entonces, ¿qué sucede? Que al escucharte decir eso Me marcó siete días con el pueblo Yo dije, bueno, pero es lo mismo Porque la familia que llegó allá, por circunstancia Era una familia que habían sido sometidos En el gobierno de Balaguer Presa estaba o una tía tuya o el esposo La tía, ¿verdad? Entonces, un jovencito se crió conmigo Bien, bien jodoncito Que finalmente vino aquí En esta comunidad Inquieto, inquieto Que se llamaba Emilio Ángel Claro Emilio Ángel que duró muchos años aquí Con un programa de televisión y todo lo demás Super dinámico Pero de verdad que ustedes Es una familia revolucionaria Un grupo de gente que llegó allá Pero llegó a jugársela Y yo vivía siempre con ese sentimiento Porque además Mi abuelo tuvo la desgracia Por decir De encontrarse con un El primo hermano tuyo Hermano de Melitón Como le decíamos nosotros a Emilio Ángel Y se embarahona, se instaló Y escribía un periódico Mi abuelo era un historiador Le gustaba hacer mucha décima Y de repente Él llega a mi casa y le dice Matías, yo quiero que usted me haga un acrótico Que Balaguer viene mañana Inaugurar un barrio De repente mi abuelo Medio perredeíta Dice, no, cómo no Y le hizo el acrótico Y luego que le hace el acrótico Lamentablemente El acrótico Es la columna principal De arriba para abajo Dice lo que tú quieres ir Te amo, lo que tú quieras Fíjate que Matías hizo su grande elogio Para Balaguer Pero la columna Lo que decía era Balaguer maricón Pues a las 5 de la mañana Había 500 guardias en mi casa Del G2 y de todo eso Y lo sacaron por aquí Porque él tenía Y cuando Matías Lo está cuestionando Dice, no Yo no he hablado con nadie Dice, sí Yo no sé qué apellido ¿Cómo se llamaba? El primo tuyo Pero era Fatule Dice, no Federico Federico Fatule Exactamente Federico Fatule Acaba de entregar este periódico Y dice, ¿qué es usted Que escribió eso? Mi abuelo duró como 4 días preso Desaparecido Y no sabíamos si lo mataron o qué es yo Pero siempre tenía esa inquietud Digo, si yo voy a Carlos Alfredo No voy a dejar de preguntarle Si fue su primo que casi mata a mi abuelo ¡Ja, ja, ja! 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 Del barrio de... ¿Tú eres del barrio Lela? ¿Oye? Del barrio Lela Es un barrio de Santo Domingo O mejor dicho, una calle Y la romana era en esa época El pueblo más joven Y era cerca de mi abuelo Porque mi abuela y mi abuelo Eran del mismo barrio Hindo Que en paz de cáncer Pero la negra está viva Todavía tiene 96 ¡Caraj! ¡Ja, ja, ja! Una última pregunta, señor, por favor ¿Su nombre? Carlos, mi nombre es Teófilo Santiago En nombre de Duarte, Sánchez, Bella Y aquellos que han dado su vida En voz de la patria O nuestra patria Te dan la bienvenida No solamente acá en Nueva York Por el trabajo que viene haciendo Sino porque para nosotros es un orgullo Saber de que tenemos A un representante nuestro De la calidad tuya Acá en esta ciudad Bueno, y aprovechando su comentario Gracias Justamente cuando estábamos organizando este evento Y estábamos pensando ¿A quién podíamos invitar? ¿A quién podíamos comprometer? Porque al final del día Es algo de manera desinteresada Que Carlos Alfredo ha decidido acompañarnos Y compartir sobre su vida acá Estábamos pensando ¿A quién podíamos invitar? Que fuera diferente Que nos permitiera acercarnos Y conocer más sobre su vida De una manera especial Pero la verdad Que nunca nos imaginamos Que iba a ser tan especial Y cuando Eliezer nos dice Pero yo le tengo la persona Digo yo ¿Cómo Eliezer? Me dice Si es Carlos Alfredo Fatule Digo yo Pero Carlos Alfredo ¿Está en República Dominicana o está aquí? Entonces me dicen No, él está viviendo acá Y tiene una trayectoria Que todo el mundo debe de conocer Y no se equivocó Definitivamente Nos sentimos sumamente orgullosos De saber Que contamos con personas como él Que no solamente hacen su trabajo Con un fin pecunario Con deseos de obtener un recurso Obviamente todos necesitamos vivir de algo Pero no es solamente eso Es porque él lo siente y lo disfruta Y eso lo hace ser aún más especial Esta noche nos ha permitido conocer A un Carlos Alfredo diferente Hemos visto toda esa trayectoria artística Que combina tantas cosas Y tantos momentos especiales Para algunos tan jóvenes como yo Que nos contaron eso En algún momento, ¿verdad? Como para otros que sí lo vivieron Pero de verdad te agradecemos enormemente Que tú hayas decidido aceptar esta invitación Y hayas decidido compartir con este público Esa trayectoria de vida Y ese testimonio tan hermoso De todo lo que has hecho Nos sentimos muy orgullosos de ti Y nos sentimos sobre todo Muy tocados De todo lo que has contado esta noche Y que has compartido con nosotros Pero, antes de terminar Nosotros le tenemos preguntas a ustedes Yo voy a pedir que por favor Me consigan dos libros de la fundación Que es nuestra última Bueno, una de las más recientes publicaciones All Things Dominican Y Carlos Alfredo, que no lo sabía Va a hacer dos preguntas Y quienes la contesten de manera adecuada Van a recibir esto como obsequio Es decir, que hay un par de personas Que no se van con las manos vacías de acá Tiene que estar muy pendiente Cuando hagamos la pregunta Porque el primero que haya levantado la mano Es el que va a responder Y si contesta adecuadamente Entonces le vamos a obsequiar Una de nuestras joyas Realmente All Things Dominican Es un trabajo de más de cinco años De investigación en la República Dominicana De todo lo que representa La República Dominicana Entonces, ¿qué tú crees? ¿Qué preguntamos? Por favor ¿Quién se sabe la cédula de Mon Cáceres? No, no Una pregunta sobre lo que tú has hablado esta noche Esa hay que buscarla en Google Esa hay que buscarla en Google Es de lo que tú has hablado esta noche De lo que hemos hablado esta noche Sí Ah, qué nice Bueno, lamento mucho Lo que han llegado un poquito pasado Por el frío y el tapón entre los trenes Este... Pero... Yo quiero que me digan Excepto los que han nacido en el mismo pueblo que yo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué ciudad yo nací? La Señora del Rojo no será La Señora del Rojo, por favor ¡Ganada! ¡Ahí va uno! ¡Fuerte el aplauso! ¡La Señora que acaba de ganar su libro! All Things Dominican Los Dominican Los Dominican Wow, pero eso fue Rayan Por acá, ¿no? Que venga acá ¡Qué caballero! Bueno Bueno Y la segunda pregunta ¿Cuál sería? Yo le voy a... Se lo voy a secretear A ver Porque yo estuve muy pendiente de eso Y yo sé que muy poca gente estuvo al pendiente Bueno Pero la puedes hacer tú, no hay problema No Ok Yo pienso que para que no haya un poco de discriminación Exacto ¿Qué tú propones? Claro Claro Ok De al final Del final Ajá Ah Ok, pues entonces dígame No sé si ustedes saben cuántos nietos yo tengo Rápido Pero deben de levantar la mano Vamos a darle ahora la oportunidad a un caballero Señor, por favor, levántese Por favor, siéntese Al fondo el Señor Al fondo usted Exactamente Sí, 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 sí Por favor acérquese Ellos se llaman Dylan Hijo de Stephanie Fatule de Techi Noah, el hijo de Carla y Javier Y el otro que nació con una belleza Se llama Teo Oye, tienen nombres maravillosos Noah y Teo Uno se llama Noé Y el otro se llama Teo Bueno ¿Teo o Teófilo? No, Teo Teo Porque el Teófilo es hijo de Dios Pero Teo es Dios Venga, mi hermano La pregunta terminaron Pero yo quería saber que la comunidad debe Debe, debe tener más Vamos a más información La comunidad debe saber más que tú estás aquí Haciendo esas actividades Para que la juventud y los niños puedan asistir al centro Apenas Yo de los cuatro años que he cumplido acá Apenas tengo uno en Manhattan Quiere decir que Ahora que se está sabiendo de que estoy acá Pero gracias a Dios Porque si no, no hubiese aquilatado tanto A la gente de aquí Si no hubiese estado tanto tiempo Respirando Oliendo Cogiendo trenes Y cogiendo lucha también ¿Entiendes? Sé lo que significa Y sé el esfuerzo Yo sé como Lo que ustedes han hecho por nosotros No es solamente Los que han venido y han triunfado No, sino aquellos que vinieron también A dejar su pellejo acá Diciéndole bye bye A República Dominicana Pero confiando en que esta tierra también puede producir cosas buenas Sí Es cierto, sí Pero siempre estamos conectados con el país Siempre queremos el país ¿Seguro que sí? Visitamos frecuentemente Ahí están sus fotos Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Queremos agradecer a varios de los colaboradores de la fundación Que nos han acompañado y nos han apoyado Para contar con un auditorio lleno esta noche Al señor Gregorio Morrovera, a Milagros Medina Al señor Carlos Félix A todos los que han puesto Y al grupo de los 300 que andan por ahí también Le agradecemos mucho su presencia a todos ustedes Esperamos que continúen apoyándonos en las actividades Que desarrollamos desde la fundación Que disfruten el resto de la noche Y esperamos que lleguen a sus casas sanos y salvos Muy buenas noches Quiero decirles que en la salida Hay unos CDs Son limitados Pero están ahí Tienen todos los merengues De este servidor Toda la recopilación de lo mejor Que hemos grabado Y también la historia de la República Dominicana Que hice con Felipe Polanco Así que por favor Se lleva uno cada uno No sin antes pagarlo Diez dólares Que Dios me lo bendiga Muchas gracias Buenas noches Nos vemos en la próxima Gracias 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 Gracias